Si ya ves que esas entradas cada vez se van recorriendo más y más, creo que es momento de ya actuar. Punto número uno es prevenir. Si eres joven y apenas comienzas a ver los inicios de la pérdida de cabello o incluso aunque aún no veas esos inicios, es muy importante prevenir. Lo mejor será prevenir la calvicie al futuro o por lo menos retrasarla. Porque sí, déjame decirte y darte una mala noticia. Puede que tarde o temprano te quedes sin cabello, pero es mejor que esto suceda hasta los 80 y no a los 40. ¿No crees tú, muchachón? ¿Y cómo puedes prevenir? Lo primero que te diré es que analices la rutina del cuidado de tu cabello que tienes. Por ejemplo, el shampoo que utilizas o los productos que utilizas para peinar tu cabello. Si lo que queremos es prevenir y fortalecer tu cabello, lo mejor es utilizar un shampoo que contenga estos beneficios. Por ejemplo, el shampoo, el muchachón, está hecho a base de ingredientes naturales y orgánicos que le ayudan a darle fuerza a tu cabello previniendo que se caiga. Además que también ayuda a estimular el crecimiento del cabello. Y ayuda mucho a la salud de tu cabello, ya que no contiene químicos agresivos como sulfatos, parabenos, siliconas y colorantes. Lo que suele dañar en algunas ocasiones la cutícula de tu cabello, lo que permite que se seque y que se caiga. Puedes conseguir el shampoo en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Otra manera también que puedes prevenir es con un tónico capilar que te ayude a fortalecer tu cabello una vez que salgas de bañarte, te lo apliques. Yo ya te he enseñado en este canal cómo hacer la receta del tónico de cebolla, pero en el mercado también ya existen muchos tónicos capilares que te pueden ayudar a fortalecer tu cabello. Actualmente me encuentro formulando un tónico capilar con mi marca El Muchachón, que muy pronto lo vas a poder tener, probar y estimular y cuidar tu cabello muchísimo. Y otro punto también muy importante es que analices el producto con el que te estás peinando, que no contenga alcohol, porque el alcohol seca el cabello y que sucede cuando se seca demasiado el cabello, se cae con mayor facilidad. Punto número 2. Es analizar si eres candidato para un injerto capilar o un injerto de cabello. En cuanto veas que tus entradas o tu coronilla ya comienza a verse cada vez más blanque sin cabello, mi recomendación es que comiences a analizar las alternativas que tienes. Por ejemplo, lo mejor es el injerto de cabello. Puedes ir a consultar a un experto en injerto capilar y ver los precios y las opciones que tienes. Si eres candidato y te gustaría hacerlo, pues hazlo. Y para que así te sientas más cómodo y no esperes hasta que no tienes ni un solo cabello para hacerte el injerto capilar. Error o situación número 3, podríamos decirlo. También es no tapes tu calvicie. No quieras ocultar tu calvicie dejando crecer tu cabello un poco y tapando esa calvicie con esos tres pelitos que aún tienes. Si estás pensando en ocultar tu calvicie distribuyendo tu cabello por toda tu calva, evítalo, porque sé que es una opción para ti el pensar que vas a ocultar tu calvicie dejando crecer una parte de tu cabello y llevándola toda hacia ese lado. No se ve bien, no se ve estético y créeme que las personas lo notarán y notarán más eso que estás tratando de ocultar tu calvicie que tu misma calvicie si no lo quisieras ocultar. Es mejor dejar tu cabello corto y uniforme a que te lo dejes largo y trates de ocultar tu calva. Y entre más corto tengas tu cabello, menos evidente será tu calvicie también. Cuarto punto es aceptar que te quedarás calvo y llevarlo con estilo. Si ya no hay remedio ni opción para tu calvicie o simplemente te gusta hacer pelón o llevar el cabello o llevar un estilo pelón, no llevar porque ya no tienes cabello, lo mejor será aceptar y adoptar un nuevo estilo en el cual llevarás tu estilo pelón. Muchas veces incluso puedes verte mejor pelón que con cabello y mucho, con mucho más estilo porque puede darte un nuevo estilo y personalidad. Además que si tienes barba puede ser un gran complemento tu pelona y tu barba. Y pues bueno muchachón, eso es todo por el video del día de hoy. Espero te haya gustado y te haya servido este video para que así sepas qué hacer en caso dado que te estés quedando calvo y tengas las diferentes opciones. Primero prevenir y en caso dado que ya no tengas ninguna de las opciones anteriores, puedes aceptar tu calvicie. Ya sabes muchachón que me puedes seguir en Instagram y en TikTok donde te comparto más consejos y más contenido que sin duda alguna te va a ayudar a mejorar ese cabello si es que aún lo tienes y si no, pues a darle más estilo y forma a tu piel, a tu barba por ejemplo. Y ya sabes muchachón, también sigue las redes sociales de mi marca El Muchachón y si quieres cuidar tu cabello, si quieres prevenir la calvicie, si quieres fortalecer tu cabello y que crezca mucho más suave, más hidratado y más brilloso, el muchachón, consíguelo en www.elmuchachón.com.mx con envío a todo México. Y no olvides suscribirte acá abajo en el botón rojo que dice suscribirse y dale like a este video si es que te gustaron estos consejillos de cómo prevenir la calvicie. Y déjame acá abajo en los comentarios si te estás quedando pelón y qué estás haciendo al respecto. Recuerda que yo soy JM Montaño y nos vemos en el próximo video. Good luck. Gracias.